La oportunidad que me dio Teleperformance me ha permitido darle una mejor calidad de vida a mi familia en Colombia. Migrar es una decisión difícil porque uno deja atrás su carrera, sus amigos, su familia. Así como la mía, hay miles de historias de éxito en Teleperformance de personas que tuvieron que emigrar de Venezuela y Teleperformance le dio la oportunidad de emplearse. Mi mensaje para todos los migrantes es que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Les mando un ferviente abrazo.